24 del 10 de 2005. Hoy he hecho una proeza. Me siento como nadie. He subido a la base del Paina, de las torres del Paina. Me ha costado mucho marginar los pantalones. Ya veis, es toda una proeza. Además mirar la subida. Desde ahí abajo he empezado. Y eso que se está acabando ya el día. Es algo precioso. Es algo impagable. Sentirse así no tiene precio. Jordi Romo en Chile.